Auspicia Municipalidad del Partido de la Costa, gestión Juan Pablo de Jesús. Una sola fiesta gaucha se destaca entre los gauchos. Daniel San Luis es el alma de esa fiesta gaucha, hermanos. Fiesta de las tradiciones, donde los jinetes reinan y en donde los payadores son. Muy buenas, buenas, paisanos de mi tierra. Esto es Fiesta Gaucha, un programa argentino, pero bien argentino. Estamos en Parajas Cochinga, no es Córdoba, sino en la provincia de Santa Fe. Así que, como siempre les digo, no sería una fiesta gaucha si no comenzamos con la música. Es tan grande la alegría poder llegar a su gente y a este tan cálido ambiente, mi querido Corcho Díaz. Acá vuelco esta poesía y en el momento exacto, con los versos que redacto, aquel día se celebre con 50 grados de fiebre para el corazón intacto. La linda y la animación que tengo hoy aquí a su lado y el verso improvisado plasmando la tradición. Del lado del corazón entrando a este desafío como gota de rocío. Y donde pongo a pensar, nos volvemos a encontrar por Córdoba y Entre Ríos. Cruzo por sus cañadores, me bañaré en sus arroyos, charlo con los viejos criollos que andan allá en sus regiones. Vale esta humildes canciones para el pueblo en general. Salga bien o salga mal, a donde el cencerro tañe, pa' que su verso se bañe adentro de mi esperar. Los viejos espartillales, que saco de esa cañada, los traigo esta jineteada de calandria y sorzales. En los rumbos naturales, mi verso allí llegará. Alguien dijo en un fogón, y lo dejaba aclamado, de que el viejo río salado tiene trañas de dragón. Y en esa conversación, sobre los vientos abalanzo, y en esta idea que le alcanzo, como daga de los filos, que aunque el parará es tranquilo, a veces deje ser manso. Seguí de esa correntada, rumbiendo en cada sendero, en un moro, en un overo, pa' que entienda de pasada. Soy luz de las madrugadas, donde es justo y evidente, era claro y consecuente, detallando la raíz. Buen día, Daniel San Luis, que está delante esta gente. Daniel San Luis, oh Daniel, tiempo que no nos veía, y es tan grande la alegría que mi verso, sin papel, no es que yo le haga cartel. Lo que tengo lo demuestro, sigo la costumbre ancestro, que los ancestros nos dejaron, como Daniel, que lucharon pa' que no muera lo nuestro. Daniel, venga su a este escenario, Fiesta Gaucha presente en los palos de las Cochingas, en este día de las tradiciones. Le damos la bienvenida, claro de que sí, Daniel San Luis está en este escenario, ya está trabajando el día de ayer con su cámara de su programa Fiesta Gaucha. Ese micrófono es el de ustedes a partir de este momento, Daniel. Bienvenido, buenos días. Bueno, buenos días, gracias, Nazario Nochacón, gracias, Nancy Cabaña, y gracias a Amigo Rodinó, que nos ha convocado para registrar, por primera vez, por cierto, esta fiesta en el paraje Ascochinga. La verdad que felicitarlo, porque yo que tengo la suerte de recorrer el país, ver un campo presentado de esta manera, hay pocos lugares. Así que lo felicito por la comodidad que tiene la gente con la media sombra para que pase una linda fiesta. Bueno, y siempre digo lo mismo, te lo decía, Nazareno, por costumbre, ya estamos cumpliendo 30 años con Fiesta Gaucha en el viejo Canal 2, cuando todavía no había cable. Pero siempre tuve la intención de mostrarlos y además de que sea el sonido ambiente la girenteada. Nunca cambié la cosa de que estén en off, como decimos en esta jerga televisiva, y no estar mostrando los animadores, los reales protagonistas de la fiesta. En este caso, Nancy Cabaña, Nazareno Chacón, ustedes lo van a ver cuando lo vean en la cámara, van a escuchar las voces de ellos y lo van a ver a ellos. Pienso que, no sé, es una falta de respeto no mostrar y no escuchar las voces de los verdaderos protagonistas. Así que de eso se trata esta fiesta de Gaucha que hace muchos años venimos haciendo, de mostrarle al país entero los reales conductores de la fiesta donde estamos. Y la gente que no la pueda ver, la ve cómodamente y dice, escuchando los chirros, escuchando el griterío, la gente, la cocina, de eso, que sea una prolongación de la fiesta en la televisión. Así que bueno, demás está decir que agradezco a Mingo Rodinó, a toda la familia, a Paula, por habernos convocado para registrar esto. Me encontré con el Monchi querido, el Monchi, el padrillo, como le digo yo, con Tita, los padres, los progenitores de este grande que es de la jinentiada, que es Ramón Córdoba, quíntuple campeón de Jesús María. Y no dudo, ayer lo decía, no dudo, creo que estábamos allá en la piecita que tengo ahí. Y yo digo, yo creo que este va a tener los 10 campeonatos también con Maristegui, porque es uno de los grandes, sin lugar a dudas. Y es Santafecino, hermano, es de Arroyo Leyes. Es de Arroyo Leyes. Así que un gusto y un honor de estar aquí en este día. Y bueno, ojalá que tenga el brillo que tiene que tener la fiesta esta. Ahí lo veo a este hombre que está cumpliendo 10 años como palenquero. ¿Cuál es tu nombre, Gaucho? Facundo Noro. Facundo, Facundo, mis felicitaciones a él. Creo que la gente merece que la aplaudan, porque el trabajo del palenquero es el menos que... Y aplaudirlo 10 años está cumpliendo hoy de palenquero. Felicitaciones, Facundo, felicitaciones. En el mes hermandiano, ¿eh? Vale decir algo del mes hermandiano. Los hermanos se han unido porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran nada afuera. Hablamos del Fondo Monetario Internacional, precisamente. Bueno, muy buenos días a todos. Los dejo en compañía de Nancy Cabaña, de Nazareno Chacón. Y bueno, vamos a vivir y a vibrar esta fiesta en Ascochinga de la mano de Mingo Reino. Bueno, muchísimas gracias, Rafael. Gracias, Nancy. Gracias, Daniel. El aplauso, el aplauso para el hombre que recorre el país. ¿Qué podríamos hablar? Si usted lo conoce, sabe también. Fiesta Gaucha hoy presente en Los Pagos de Ascochinga, provincia de Santa Fe, Nancy. Bueno, el saludo, la gracia inmensa, entonces, para Fiestas Gaucha con Daniel San Luis. Y todos los equipos que atrás de esa imagen está un gran equipo de mucho laburo. Cámara y andar y correr de un lado a otro. La notera también, que la vemos tomando nota de todo, es un trabajo maravilloso. Lo que es la tele, así que la mejor de la suerte y los éxitos por muchos años más de Fiestas Gaucha. Ahí estamos. ¡Atención! Mira que salió el Pippi, mira como lo levantó. Salió, vistió el centro en campo. Ahora se viene la novedad y le va cruzando lonja. Y ahí en la pelea lo descarga el hombre, el Pippi Wittler. Ahí está puesta, toda la mirada. Lo siento, lo agarro, pero levantó atención. El tinta cruzado, va trabajando, lo limpiamente. Le mira de reojo al reservado. Buscó la balanza, tiempo, 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 tiempo de Oscar Clemen, el carroadero de Carusi. Aunque algo es acomodado, el palo yo lo veía. Y ese control le diría, ya ven que viene el barato de Córdoba. Salió del paro de un broteo, el parecido, con el pavito a Córdoba. Se pateó el pajo, el pateón es el pueblo, va trabajando bien. Sienta, ahora que el hombre, pegó la guía. Cuenta, se siente el escenario, tiempo, tiempo, Pablo Costa de Córdoba. En el parecido de Lalo. El pinto era el parecido, parecido a un parejero. El pinto hombre que se echó que iniciara el rebeque. Le tocó pedir, le tocó a los balos de fuera. Le tocó a buscar el corcobre en el medio del campo. Le tocó pedir, se acerca con la guana, se acrime. Y al tiempo, cupido, para el tóntile de Esma. Quiero decir que vien de a caballo. Hace un cachorro. Ahí se va, ahí se va el nieto. Atención que Manuel está contento. Le pegó un grito, mira qué atrevido. Atención, podemos ver el aplauso al nieto. El abuelo me emocioné. El abuelo lo largaba y el nieto lo gineaba. Emocionado el caudillo. Atención que vamos a ver el reservado de Santana. El reservado de Andadiego. Atención, bueno, me lo descargaba el hombre. Del palo, número dos, el fantasma con Isaías Martínez. Yo me vine a mi corazón. El Gonzalo Faría, mira que se va la esa musina larga. Atención que llegó la costa de labrado. Bueno, y ahí me lo descarga el hombre. El Gonzalo Faría salía del uno de Costeiro de Barberi. Costeiro. Al final le va a entrar a echar de misina. Me va a entrar a pedir. Ahora sí, mientras gustar, le sale la media vuelta. El hombre va bien sentado. Va como pegado en unir. Va bien pegado en la cruz. Va a visitar el palo número uno. El índole a papá. La aplaudión para la patina. El aplauso para Alejandro Godoy. ¡Aperándonos la bragueta! ¡A este lado del escenario! En esta ocasión de Santiago Palma. Y se va a ir el caulita de la torta de Sordini. Ahora sí, otra y toda la suelta. Aguada por el terror. El hombre se va matando. Lindo allá arriba. Le quiere arrancar los corcobos. Le hizo por tres por derecho. Medio villasqueando lo vanga. Y el tiempo cumplido para Santiago Palma. Palma, en esta rumba, mi viejo. No lo siento, hermano, que soy viejo. ¡Va, va! Se va a ir para el número tres. Mirá que ese río tiene el cauchito. Andesón, Miguelito Chávez. Le saca el corcobo. Y vuelve a la gineciada. Bien sentado en la cruz. El vino para aplaudir la cochilla. Tiempo, 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 tiempo. Ganó el hombre. El hombre cruzó, rebelde. Le aguantó la media vuelta. Le está arrancando los corcobos. Le está tirando ni a puñado. Como maíz palopando. Le va castigando. Listo, le está cortando los tiempos. Le saclina, corta, trento y un monta. Se va el islero de Sondini. Se va el desequel, su gofe. Aguarda con el enterrón. El hombre se quiere asegurar en el enganchón. Papi, ya se ha enganchado el hombre. Pero no le sigas pidiando los corcobos. Y el tiempo cumplido parece que es muy gofe. Con una fácil tarea. El besan y disciplina. En que plaza en la vecina. Cada copra se voltea. Cada el otro morso vea. Pasando así su valor. Lo invitaré al fallador. Arrumpir para el morso. Y así crecen otros versos. Sadaik. El valor de la música. ADI. Asociación Argentina de Intérpretes. En diciembre, el Festival de Olavarría. La fiesta más convocante. Voy a celebrar. Carlos Ramón Fernández, Axel, Jorge Rojas, los tequis y muchos más. En un espectáculo único. Además, las peñas, el paseo de los artesanos. Y el sorteo final de tres autos y una camioneta. Voy a celebrar. Compras hoy tu entrada. Y comienzas a participar en sorteos semanales y mensuales. En diciembre, el Festival de Doma y Folclore. De Olavarría al país. Informes en Galería Vicente López Local 9. O llamar al 02284-427-660. www.festival-olavarría.com.ar ¡Prepárate! La fiesta más espectacular de la provincia de Buenos Aires está llegando. Tranqueras abiertas. General Guido, provincia de Buenos Aires. 22-23 de febrero. Una fiesta extraordinaria. Coordina Carlos Rodiño. Estará Daniel San Luis con las cámaras de Fiesta Gaucha. No te la pierdas. Esperamos. 22-23 de febrero 2020. Tranqueras abiertas. Auspicia Municipalidad del Partido de la Costa. Gestión Juan Pablo de Jesús. Se va, se va la chamarrita con Alejandro Godoy. Ahí está, ahí está haciendo visera. Vamos a ver qué pasa con la chamarrita. Si la va a hacer cantar a la chamarrita. Mira, ahí está Alejandro Godoy. Ahí está, señores, la mirada puesta en el palenque número 2. Se va a ir con las patitas abiertas para buscar el enganchón. Así nomás el jinete, un lujo para esta nación. Honra de la tradición sobre el lomo de los fletes. Al que a los potros someten el lance más violento. El que va rasgando el viento con loja y habilidad. Y al que la argentinidad ya merece un monumento. Me están diciendo que hay gente, amigos de Horacio Guaraní, por acá, de Alto Verde, por allá. Tantas cosas, tantos momentos compartidos con el viejo Guara. Decía el viejo Guara, un viejo, una vieja, pueden cuidar a 20 hijos. Y a veces 20 hijos no pueden cuidar a un viejo, ¿no? Que es verdad, y se va, se va, se fue nomás. Lo va castigando. Quiere cortar al hombre para el campo. Lo va aguantando. Le va buscando. ¡Ay, qué linda! Le va colgando y lo dejó en el camino. El aplauso. Chabarra, vieja chabarra. Así prendo ese candile. La que llegaba entre ríos, saliendo el sur de Brasil. Entonces, de esta manera, el corazón se hacía gita. Se convirtió en el camino, tan solo en la chamarrita. Y si me quedo pensando, yo sé que el Iván me sigue. Por un momento recuerdo al gran pancita Rodríguez. Muy bien, vamos ahora con Matías Duarte. En el panel que es número uno. El tres me dice Nazareno. Me le dieron suelta, no había montador. Es que en la marca lo monto yo por una... Bueno, bien, bien, bien. Bueno, ahí está el nubarrón, con Matías Duarte. Matías Duarte, se parece que el número uno. Quinetes y reservados. Reservados y jinetes. Maroma, corral y brete. Reven que fuera recao. Es presente, es pasado, es coraje, es virtud. Es norte, oeste, sur, la pampa y el litoral. Y es deporte nacional del gaucho en su juventud. Así son las quineteadas de nuestra patria argentina. Es un barrio de las pines y cien hombres como telada. Y aprovecho la volada a dar mi concepto entre otros. Y que queda entre nosotros quien paga quiere escuchar. Es ciencia la padrinaria es pelaje de los potros. Esto es algo de melón y reservados de renombre. Es el grito voy al hombre. Es caracuy, es garrón. Es rienda lisa y cinchón. Revenques y bastos pelados. Es el cuerito volcado. Relincho, Poncho, Badajo. Hoy es fuente de trabajo. Jinetes, jinetes y reservados. Está dando la suelta capataz de campo. Ahí están las miradas puestas. Matías Duarte en el nubarrón de Rodríguez. Una vez más, gracias a Nazareno Chacón. Nancy Cabaña, que la responderé. Porque me gusta una mujer animando. Y que sabe lo que está diciendo. Felicitaciones, Nancy. Y además quiero destacar esto. Que todos los animadores tenemos la costumbre esa. Hace muchos años. Treinta años que tenemos el programa. Que siempre fue el sonido con los animadores. Con los hombres que están acá. No un animador que esté en el programa de televisión. Y esté relatando. Con el canto de los payadores. Con los verdaderos protagonistas de la fiesta. De eso se trata. De mostrarles y de hacerles vivir la fiesta a ustedes. Ahí está. Señoras y señores. Se va Matías Duarte. Se va Matías Duarte. Ahí está. Así es Lovisera con el rebenque. Ahí está. Patita abierta. Vino el enganchón. Se fue el reservado. Se fue cortando el campo. Me gusta. Lo va castigando. Reboleando el rebenque. Se le queda reservado un poco. Pero ahí está. Ahí está. Ahí está. Buscando el tiempo. Y bueno. Así son las cosas. Muchas gracias. Muchas gracias Rodino. Domingo Rodino. Por habernos permitido invitar. Y gracias Nazareno. Por hacerme subir al escenario. Y poder animar los caballos. Muchísimas gracias. Y lo dejo a ustedes que son los que saben. Gracias hermanos queridos. Lo va a pedir. Le va a entrar a pegar a la panza. Le aguanta la media vuelta. Le entró a Florian con el rebenque. Se le andó a pegar la paleta. Le entró a tiranza a los plantas. Como cocinera enojada. Para buscarle el aplauso del público. Cuando lo ponga el paisano. Trabajando con el tiempo cumplido. Y el aplauso para Miguel Chávez. Ya tiene el rebenque a la mano. Lo entró a cruzar del lobo. Y montarlo. Espera con los plantas allá arriba. Se le entró a tajar a los grandes. Es otro ludo loco. Se quiere desacomodar la India. El hombre va bien a los que estaban en alto. Le va arrancando a los corcobos. Le va pidiendo más por allá arriba. En el baño del campo. Y el tiempo cumplido. Para Martín Chalela. Va a entrar a pegar en la panza. Seguramente. Le entró a traizar en las paletas. Había sido a vuelta. Que lo trabó por delante. Le va a un papelón en la pausa. A Lautaro Ramírez. De la noche es el color. Y en la frente una estrellita. Y así está. El Adrián Cisterna. Ha vuelto a los campos de filestidad del hombre. Que representa Embalme San Carlos. Le abrió las patitas al Adrián. Es el demonio. El que va a salir. Mirá. Al torrido. Ay, lo quería pasar. Me dio la vuelta. Como la taba. Ponle el aplauso. Adrián Cisterna. Muy bien me lo relataba. Le hizo aflojar las dos piernas. Y al buen paisano Cisterna de cabeza. Lo largaba. Y yo por dentro pensaba. Al volcar mi serenata. Miguelito Díaz me dio el tiempo necesario. Solo el barajo inquieto. La campana. Perdón. Le corrió el atador. Lo salió a trabajar. Ahí lo tengo. El paisano Oroz. Al andariego de estos dones. Se fue arriba. Y ahí. Y ahí terminó la tarea. El paisano Oroz. Delante del IVAN me perfilo. Para darle contestación. Delante de este reción. Voy marcando yo mi filo. Y Ramoncito Córdoba. Pero me voy ahora. La mirada ha sido de esta Fabián Coman, el gringo. Salió. Pegó una patada para atrás. El marebo que lo quiere garronear. Y termina la tarea. El Fabián Coman, el gringo de Monsalvo. No se aflija compañero. Que su destino perpetúe. Por la senda continúa. Es que de pocas pasadas. Se va, se va, se va, va el de Maracosta. El hombre que se le encorregó. Y va a la paleta. La cabiencia va a la paleta. El hombre va bien. Quietito, pero floreando. Pero te ven que me le encargó las riendas para la suerte. A ver, a ver, si está bien el paisano. Un aplauso del público para Guadal de Maracosta. Ya lo dijo el indio Bares. Siempre que la salga. El hombre viene arriba echándolo de visita. Y aguantó la media vuelta. El hombre lo quiere atajar a los grandes. Le va castigando de costado. Le aguanta la media vuelta. Lo quiere hacer cortar. Le pide el corcobo por delante. Ahora sí lo entró a buscar lindas. Encuentrán allá arriba juntos. Y el tiempo cumplido para Juan Acevedo. El botón de los corcobos. Según dicen los que saben. Le daba vuelta la llave. Aquí estamos bien plantados. Se va, se va el tigre de Carucci. Se va a la la llave. Se lo entró a pegar a la paleta. Se encuentran allá arriba. Le quiere vestir el covote. Le va arrancando a los corcobos por el sello del campo. Es linda la topada. Le queda medio en Juan Pau. Pero el tiempo cumplido para ganar a los jovenes. Que lindo el palabra de Dios. El hombre de venena larga. El hombre que ya se calzó a los platos. Para que se vean bien a los yo altos. El plato bravo que se le entró a echar en la panza. Lo busca la paleta. Le va revolando el rebeque. Le quiere villasear a los bancos. Las quiere hacer cortar allá arriba. Se quiere encontrar por el medio del campo. Es linda la topada de la canciera. Y donde tengo el tiempo cumplido. Para el Walter Bargueri. Y la picadora de escombros. De la oriente de Santa Rita. Nos autoriza la regla del bueno número 13. Y va a ir el maizano de Giego con Nereo Fernández. Y lo que se le entró a pedir. Se va el gobierno vacío. Le entró a buscar el costado del público. Le van castigando a que cruzó. Las patitas pegándose en la paleta. Lo busca la cita en la panza. Le entró a hacer cortar el contrato allá arriba. Y el tiempo cumplido. Para el Nereo Fernández. Se va, se va Sergio Valle. En el cauchito de la marca de Caruji. Le trae el caberón. Así entra por cobernar. Lo quiere buscar en la panza. En la paleta. Se le quiere encontrar allá arriba. Se le quiere pegar en el tuce. Lo va floreando por el regalte. Y el tiempo cumplido. Para el Sergio Valle. Que se le encuentra a través de la carcobo. Señoras y señores. Ahí salió el chueco. Miren que salía tremenda. Ahí lo va llevando. No pierde la estabilidad. Le corte con perro. Le hace la media vuelta. Pero que topada. Se pueden aplaudir. Le va a ganar porque lo va a ir atrapando el tiempo. Seguramente. Y tiempo de jinetear. Porque lo ha hecho. No me sonó. Pero jineteó. La paleta. Le va revolando. Reven que se le quiere abrir la puerta. Pero ahora se acomodó el hombre. Se van encontrando allá arriba. Por el baño de Javier. Listo de la topada. Y el aplauso. Para el amigo Jorge Romero. Esa expresión se renueva. Demostrando así su entrega. Sabe mi joven colega. Yo decía hoy que detrás de un hombre siempre hay una gran mujer. Paula, que es la señora de Mingo Rodino. Paula, querida. Mucho gusto. Muy buenos días. Un gusto para mí también de que ustedes hayan podido hospedarse acá cerca de nosotros. Poder haber disfrutado desde el día de ayer a ustedes. Y muchas gracias por hoy estar con nosotros acá. Bueno, vamos a registrar todo. Todo lo que estamos viviendo acá. Y te quiero felicitar porque ver un campo así en muy pocos lugares, con la media sombra, la gente cómodamente sentada, con todas las comodidades. Así que habla del compromiso que tiene Mingo y que tenés vos para la gente, para el público. Así que bueno, desearte la mejor de las suertes. Esta es la cuarta del año pasado. No se pudo hacer por la lluvia. No, por la situación económica que estaba viviendo el país y no sabíamos qué podía llegar a pasar. Así que las expectativas no eran muy buenas. Pero bueno, este año le pusimos las pilas y las garras con Mingo con una operación encima. Pero bueno, no baja los brazos. Está recién operado. Está recién operado y bueno, espero que a todos les haya gustado lo que es el campo, vivir un día de la tradición. Así que bueno, le ponemos las garras, le ponemos las pilas y el día nos favoreció. Esto es un lujo. La verdad que es un lujo. Decía que parece un campo de polo esto. Así que bueno, hay regalito para vos, Paula. Le regalamos un Triunfo Watch a Mingo. Y ahora para vos, uno de mujer, por supuesto. Espero que te guste. Así que este es el regalito de Triunfo Watch para vos. Muchas gracias. Soy muy fanática de los relojes. Muchas gracias por el presente. No me lo esperaba. No me lo esperaba. Y bueno, les agradezco nuevamente a usted, a su señora, a su equipo que hacen buen trabajo siempre. Siempre los miramos en la tele. Así que bueno, los seguimos día a día. Así que los martes y los jueves siempre los estamos acompañando. Ahora estamos los lunes en América Sport. Ahora estamos los lunes. A las 21 horas. Bueno, con Paula, la señora de Mingo, ordinó. Decirlo, ¿hasta la vuelta paisano? Bueno, hasta la vuelta paisano. Y gracias por todos los que nos acompañaron y los que nos van a acompañar en el día de hoy. Gracias. Hasta la vuelta paisano. Nos vemos los lunes en América Sport a las 21 horas.